de Ayer Buster Society. Un saludo a Leonardo también, no estoy viendo bien. Hola Paul, saludos, un abrazo. Saludos, no. Tú no estás... Ah, ya te vi, hay un texto, por eso no te veo a la cara. Sí, es la declaración, el inicio. Sí, sí, sí. Para poner la grabación del Zoom, ¿cómo es esto? Estamos en vivo. Ok, Martín, adelante. Adelante, Martín. Muy buenas noches, muy bienvenidos sean todos ustedes, estimados internautas. En esta ocasión, contamos con una fecha muy especial. 4 de julio, el 4 de julio, el Independence Day, el inicio de una serie de eventos que transformaron de manera definitiva la historia de la humanidad. Por primera vez, un grupo de hombres en el continente nuevo, América, reclamaron el derecho a establecer su propio gobierno. No por designio divino, no por la fuerza, sino por la razón. Por los ideales más caros, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad. Es por eso que, desde el Centro de Ilustración Republicana, en alianza con Ayer Bastiat Society de Venezuela, y Construyendo Libertad, hemos, en este año, por enésima vez, quiero decir ya, conmemorar esta fecha magna para todos nosotros. También contamos con la colaboración, indudablemente, del Círculo de Estudios Ludwig von Mises, la publicación web República Liberal, la asociación editorial Liber Libertas, y con la presencia de todos nuestros queridos amigos y nuestros muy gratos speakers iniciales que esta tarde nos acompañan. Quiero anunciar, en esta ocasión, a Paul Orán, director y editor de la República Liberal, ensayista y autor liberal, un conocedor de la historia y la filosofía de la libertad, así como al doctor Christopher Rindle, doctor en Economía por la Universidad de Georgia, profesor en diversas universidades y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquí. Tiene amplia experiencia en África, Asia, Europa y América Latina sobre países emergentes y análisis económico del derecho. No quiero tomar más tiempo, vamos a dejar, en el uso de la palabra, primero a Paul Orán, por unos breves minutos, posteriormente tendremos la alocución del doctor Christopher Rindle, que será traducido gracias a Leonardo Brito, y luego comentaremos entre todos, esto más que una conferencia, es una reunión de amigos, ya que el COVID nos impide vernos, brindaremos con whisky virtualmente. Muy bienvenido Paul, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ti Martín, como bien ha señalado, esta es una reunión que se viene dando hace muchos años, a iniciativa tuya, y ahora tenemos la presencia del doctor Chris Lindle, así que un saludo desde aquí, a pesar de las circunstancias, las circunstancias que nadie previó, pero bueno, es parte de la vida, y este 4 de julio, sin duda, para América Latina, como hace ya 200 años, en el caso de la independencia de Perú, quizás, ahora sí tenga un peso, como hace 200 años, yo creo que no lo tuvo, y ese es un tema muy interesante, y quiero entrar por ese lado, ¿qué tanto impactó la gesta de la independencia, brutalmente la declaración, y todo lo que vino después, con relación a la experiencia norteamericana, para liberarse del yugo británico, y cómo, entre comillas, impacta en América Latina, la América Española, para ser más precisos, porque ese era el término que se usaba, a fines del siglo XVIII, hay que ponernos en ese momento, ¿qué es lo que había en el Perú en ese momento? Lo más fresco, o lo más conectado, podría ser un Tupac Amaru, pero eso va a venir, algunos años después, de 1776, pero era un contexto, muy diferente, a 1821 también, pero ¿qué relación había, de la América Española, con la experiencia de los colonos, en América del Norte, en América anglosajona, yo creo que muy poca, las noticias vendrían después, y sería una noticia, pero no se tendría aquí el impacto, que rápidamente, por ejemplo, tuvo en Europa, en Europa sí tuvo un impacto, rápido, en el sentido de la, tomando en cuenta, el nivel de las comunicaciones, que se daban en esa época, o sea, no había la rapidez, que hoy día tenemos, el tener esta comunicación, era una utopía, más que una utopía, era totalmente inimaginable, pero, la noticia, de la independencia, en Europa, la independencia norteamericana, en Europa, sí tuvo un impacto, en el mundo intelectual, muy fuerte, y en el mundo político, obviamente también, y por ahí quiero entrar, ¿no? Esto también, porque, nuestro amigo David Hume, digo nuestro amigo, porque es parte de la, de los defensores, de las ideas de la libertad, que fue un gran, eh, defensor, de la, del proyecto de independencia, junto con, Adam Smith, por ejemplo, Adam Smith, tiene unos textos, muy, perdón, eh, Ronald Coase, tiene unos textos, muy interesantes, sobre Adam Smith, con relación, a la independencia norteamericana, para quien le quiera, interesar, quien le interesa el tema, debería buscarlo, porque realmente, son textos, de, donde tenemos, un Ronald Coase, puesto ya, en un plano, casi, de, de investigador, de ratón de biblioteca, casi, incluso, de lector muy acucioso, casi erudito, y conoce muy bien, a un Adam Smith, que en general, América Latina, no conoce, y nuevamente, regresando a nuestro continente, nuestro continente, al no tener esa ligazón, con esa experiencia norteamericana, eh, va, a tener una, un desarrollo, de, de gesta, más que de independencia, de, de emancipación, donde, la visión, de los derechos naturales, si bien es cierto, van a estar presentes, porque tenemos, eh, algunos próceres, que van a entrar, con ese discurso, eh, pero, en general, no va a tener, el impacto político, que, que si tuvo, en otras partes, como, en la propia Francia, por ejemplo, 1776, se da la declaración, de independencia norteamericana, y mil ochocientos, mil setecientos, ochenta y nueve, se da, se da, se da la declaración, de los derechos del hombre, del ciudadano, totalmente inspirada, en la declaración, de independencia norteamericana, hay una, directa, pero, a partir de ahí, también se da una serie, de diferencias, muy, muy, muy grandes, porque, la experiencia norteamericana, es realmente, fundacional, y, y marca un hito, realmente, que marca una divisoria, muy, muy grande, con lo que va a ocurrir, con el resto del mundo, la, la gesta de los padres fundadores, es poner, los derechos, individuales, derechos de propiedad, en un plano, superlativo, por un lado, pero, bueno, tampoco es que sea, una novedad, esa situación, ya, la revolución gloriosa, en 1688, en Inglaterra, también, había acontecido, algo similar, ¿no? Pero, claro, no va a tener, el impacto, de comunicación, en relación a Europa, pero, también, los Países Bajos, la República, de los Países Bajos, en 1585, y buena parte, de todo el proceso, de guerras, que va a tener, contra España, y su liberación, en general, todo el impacto, de la ilustración, neerlandesa, del siglo XVII, también, va a tener, un apuntalamiento, de derechos individuales, y defensa, de derechos patrimoniales, y básicamente, es una república, a diferencia de Inglaterra, que es una monarquía, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia, entre esas experiencias, y los norteamericanos? Los norteamericanos, van a, comunicarle al mundo, o el mundo, se va a enterar, de su gesto, de independencia, eso no va a ocurrir, ni con, las experiencias, de los, Países Bajos, ni con la experiencia, la experiencia de Inglaterra, yo creo que esa es la gran, la gran distinción, que se va a dar, ¿no? Y en América Latina, esa noticia, repito, no va a tener, un impacto mayor, nuestro impacto, va a ser, de los hechos consumados, ¿no? la gesta de independencia, de las, de los países, de la América Española, se da, básicamente, no por una, propiamente, una guerra, de independencia, sí, sobre todo, es un esquema, de desintegración imperial, si uno ve, que en 1821, en Perú, las propias, autoridades, españolas, o realistas, gestan, un golpe de estado, contra el virrey, la CERNA, que era un mando militar, depone, al virrey, Pesuela, eso ya nos habla, de que hay un problema mayor, y ese problema mayor, al final, también, lo vamos a heredar, o sea, el primer golpe de estado, podemos decir, como nuestro, algunos señalan, nuestra primera constitución, es española, la constitución, 1820, 1812, tiene un impacto, muy fuerte, en lo que va a ser, el constitucionalismo, latinoamericano, en general, y peruano, en particular, pero el golpe de estado, de la CERNA, contra el virrey, Pesuela, también va a tener, un impacto muy grande, porque se va a vivir, décadas de anarquía, décadas de golpe de estado, de inestabilidad política, y todo eso, bueno, eso, obviamente, no es un fiel reflejo, lo que va a ocurrir, en Norteamérica, donde va a ocurrir, todo lo contrario, a un esquema, de golpe de estado, de inestabilidad política, y demás, desde esa perspectiva, las diferencias, son abismales, ¿cuál es nuestro sustrato, social? ¿cuál es nuestro sustrato, a fines del siglo XVIII, Perú, está en unas condiciones, materiales, mucho más interesantes, para soportar, una gesta de emancipación, que en 1821, en 1821, Perú, es una crisis muy severa, muy, muy severa, y esa crisis severa, se va a reflejar, en que, en ausencia de inversión, los capitales, van a huir, del Perú, antes de la propia guerra, de la independencia, porque ya había, un problema muy serio, la minería, va a estar en el peor momento, de, en general, de la explotación minera, en su peor momento, y tienes un panorama, realmente, económico, muy malo, y en ese panorama, muy malo, se va a dar, este proceso de independencia, que nuevamente, no es un proceso, local, aunque hay toda una narrativa, al respecto, es un proceso, que, que viene, básicamente, porque la capital, del virreinato, Lima, era el centro militar, y político, de América del Sur, entonces, teníamos ahí, esto, se tiene ahí, un escenario, totalmente distinto, a lo que podría haber ocurrido, en Norteamérica, o sea, las condiciones, no son las mismas, el discurso, de próceres, y demás, pudo haber llegado, a mucha gente, algunos, ciertamente, pero no es un discurso, que arraigue socialmente, ese es otro factor, a tener en cuenta, no sé si me estoy tomando, mucho tiempo, Martín, tú me dices, sí, sí, para poder darle, tiempo al doctor, y luego continuamos, lo voy dejando ahí, entonces, yo he querido, he querido apuntar, los escenarios, tanto sociales, como, de principios, que nos han, invitado esta noche, no, que es la gestión, de independencia, y cómo, hay una desconexión, directa, con relación, a lo que pasa, en estas partes del mundo, y lo que ocurrió, en el norte, muchas gracias, Paul, bien, ahora tenemos, las palabras, del doctor, Christopher Lingle, para quien, agradezco, porque él se encuentra, en este momento, en tránsito, está de viaje, y sin embargo, la magia, de las comunicaciones, y la velocidad, a la que hacía referencia, Paul hace un momento, en esta ocasión, nos juega a favor, Dr. Lingle, Leonardo, Dr. Lingle, you can start, your speech, Hello, Chris, are you there, you can start now, ok, sorry, I must have, been disconnected, lo siento, había estado desconectado, well, I've just come from Boston, in Massachusetts, which in many ways, was the beginning, of the great American experiment, in democracy, bueno, de hecho, acabo de venir de Boston, en Massachusetts, que de muchas maneras, significa, el lugar en donde comenzó, este gran experimento, americano, de la democracia, at least in terms of, the struggle, against autocracy, and the, oh, it's breaking up, it's breaking up, you're breaking, you're breaking, maybe try to get your video off, maybe I can get a better audio, disculpa, tengo problemas, para escuchar al, al doctor Lingle, estoy viendo que, will you please, turn your video off, because it's breaking up, and this, try now, estamos teniendo, un pequeño desajuste, en la comunicación, en la conexión, creo que, hello, okay, now I can hear you, yes, start again, I've just come from Boston, which was the, where the beginning, of the armed struggle, against, the tyranny, of the English king began, which indicates that, in order to be free, sometimes, armed resistance, might be necessary, lo que me indica, que para ser libres, a veces, tener una resistencia, armada, es necesario, but, what I would like, for, the audience, to consider, tonight, is not, what America is today, but what, it might have been, had we been able, to follow, the, ideals, of the founding fathers, fathers, pero a mí me gustaría, que la audiencia, considere esto, esta noche, yo no quiero hablarles, de lo que, Estados Unidos, se ha convertido, el día de hoy, sino, en lo que se hubiese, convertido, si hubiésemos, conservado, los principios, de nuestros padres fundadores, so to begin with, the, the most important ideal, that was, guiding, the, founding documents, was the, sovereignty, of the individual, entonces quiero comenzar, con lo que creo, que es el ideal, más importante, el ideal, que guiaba, a los documentos, fundacionales, que era, la soberanía, del individuo, so the individual, indeed, every individual, is entitled, to liberty, and, certain rights, these rights, these rights, arise from, the sheer nature, of being human, the rights that, humans are entitled to, are based on, their humanity, not the, willingness of, the government, to abide by them, or to secure, or to, to grant them, decían que estos derechos, venían al hombre, simplemente por haber sido, seres humanos, no porque, el gobierno, se los hubiese dado, o hubiese creado, algo para dárselos, o quitárselos, so these rights, preexisted, government, ¿quiere decir que estos derechos, son preexistentes, existen antes del gobierno? The, the other ideal, was that, government serve the people, rather than people, serve the government. ¿Y el otro ideal, quiere decir que, el gobierno es para servir, al pueblo, no que, la gente sirva al gobierno? And, the, concept of the rule of law, that, was, a sort of, metaphysical background, for me, the essence of that, is that, no one, is treated differently, before the law. Y luego tenían este concepto, de estado de derecho, que tenía varias cosas metafísicas, pero para mí, esto va en esencia, significa, que nadie puede ser diferente, delante de la ley. So, the law applies to the, to the leaders of a country, as well as to the citizens. Entonces, esta ley, se la aplican tanto a los líderes del país, como también a los ciudadanos. So, the equality before the law, is for the, the weak, to be treated the same as the strong, the rich, treated the same as the poor, that everyone, and each one, must be treated equally, before the law. Entonces, delante de la ley, se decía que tenía que ver igualdad. El débil, era tan igual que el fuerte, delante de la ley. El rico, era tan igual que el pobre. Todos tenían que ser tratados, de la misma manera, frente a esta ley. Now, the way I interpret this, then, is that, that legislation, or rules, and regulations, imposed by governments, should not, in any way, assign privileges. Mi manera de interpretar esto, es que, las legislaciones, o las reglas, o las leyes, que nos impongan los gobiernos, no deben de ninguna manera, asignar privilegios. So, unfortunately, what we've seen, is that, under democracy, there has been a, deterioration of democracy, from being a, system, that secures the right, rights and liberty, of citizens, to being a, game of redistribution. Now, it turns out, if we look back, at the founding of America, which we're celebrating today, that, it was, a group of imperfect men, who, created, an imperfect, form of government. Now, if we go back, back to the foundation, of the United States, which is what we're celebrating, today, we see a group of imperfect men, creating a, a law, imperfect, of course, one of the reasons, we celebrate it, is that, the imperfections, many of the imperfections, could be corrected. But, one of the reasons, for which we celebrate, is that, entre las imperfecciones, muchas de estas imperfecciones, pueden ser corregidas. So, with respect, for example, to slavery, goodwill, the passage of time, the, 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 the development of a, a greater moral sense, led to a fulfillment of an essential promise of the Declaration of Independence that all men are created equal. for example, of the, what has happened over time, is that, Los políticos han sido capaces de expandir el poder político a su disposición. Y en eso, han sido capaces de crear estas divinas partizadas dentro de la población. Ahora, lo que pasó con el tiempo, mientras pasabas, es que los políticos, ellos fueron cada vez más expandiendo el poder político a su propia disposición. Y al hacerlo, ellos se dieron cuenta que podían crear esta gran división partidista en nuestra población. De muchas maneras, el problema que vemos en los Estados Unidos y en muchos otros países, donde ha habido una divina más profunda y amplia política, tiene mucho que ver con la expansión del poder político y el uso del poder político para redistribuir el dinero y la renta. De muchas maneras, yo puedo decir que lo que estamos viendo en Estados Unidos ahora y en muchos otros países, en donde vemos esta marcada división política, tiene mucho que ver con la manera en cómo los políticos han usado su poder para redistribuir tanto los ingresos como la riqueza. Vemos cómo la democracia en los Estados Unidos, en vez de haberse convertido en un sistema, en donde hubiese unidad y donde hubiese protección a los derechos, a los derechos de propiedad y de promoción de las libertades, ha sido creado para crear totalmente lo opuesto. Virtually, every piece of legislation now involves redistribution of income and wealth or the assignment of privileges. Virtually, casi cada legislación que ahora hacen está directamente ligada con la redistribución de los ingresos o con la asignación de privilegios. Of course, this is a similar problem in all the democracies around the world now. Claro que este es un problema similar que están teniendo todas las democracias ahora mismo en el mundo. One of the great ironies of the expansions of political power was that these expansions were based on a sense of fear over the development of economic power. Noto que una de las causas por la cual vemos esta expansión del poder político es que esta expansión se basa en meter miedo a lo que es el desarrollo del poder económico. Or economic insecurity. Now, the interesting thing about this, of course, is that political power is permanent. Political power is much more arbitrary. And it's the real danger that every citizen faces, not economic power. Ahora, lo interesante de esto es que en verdad el poder político es un poder permanente y es un poder arbitrario. Es un poder que es un verdadero peligro para cada ciudadano. Y esto en realidad no pasa con el poder económico. El poder económico es constantemente contestado. Es subject to technological change. Es subject to the mortality of the entrepreneur that might have been behind the acquisition of economic power. Economic power is transient. So it is not a power to be feared, certainly in the long run. Por el otro lado, los que tienen poder económico, vemos que este poder siempre está puesto a prueba. Siempre está siendo retado por cambios tecnológicos o por la tasa de mortalidad de los emprendedores que han adquirido ese poder económico. Y siempre vemos que es un poder intrascendente temporal. No es un poder que tengamos que tenerle miedo, al menos no a largo plazo. Y por el contraste, el poder político tendrá que ser rachetado. Se va a ir, pero no se va a ir. Por eso, se tendrá que ser permanente. Es difícil contestar. Y el abuso, la tendencia para el abuso, es mucho más grande para el poder político. Y por el contrario, el poder político siempre tiende a subir, nunca a bajar. Siempre tiende a crecer, nunca a disminuir. Siempre tiende a ser permanente. Es más difícil de ser puesto a prueba. Y su tendencia a ser abusivo, abusar de los demás es mucho más grande. No, en order to get back to where the founding fathers imagine America should be, we need to move back towards making the individual as an individual the primary focus of our concern for the activities of governance. Entonces, para nosotros poder volver a lo que nuestros padres fundadores querían y debería ser el país, tenemos que enfocarnos es en el individuo. Ese debe ser el primer foco de nuestra preocupación y de toda actividad que hagan los políticos. So, what's happening now, certainly in America, with the development of critical race theory and the sort of greater credibility given to socialism, we're beginning to see the individual being subjugated, subsumed into classes or to collectives, rather than the individual being the primary concern of political governance. Y de hecho, lo que estamos viendo ahora mismo en los Estados Unidos, especialmente con el desarrollo de la teoría crítica de la raza y con el creciente apoyo de la popularidad del socialismo, es que estamos viendo cómo el individuo está siendo dejado de lado, está siendo subjugado y está siendo encasillado en ciertas clases sociales o en colectivos y los políticos ya se dejan de preocupar del individuo per se. So, what should be celebrated and should be our ambition, I believe, on this day is the restoration of the individual, again, as a primary unit of concern in our development of democracy. Entonces, lo que deberíamos estar celebrando, y es mi ambición invitarlos a que celebremos esto, es realmente a la restauración, restaurar al individuo para que vuelva a ser la primera unidad de preocupación en el desarrollo de la democracia. Another problem I see, especially perhaps in Latin America, but it's beginning to happen in the United States, this idea of the dominance of a strong political figure with extensive political power and the capacity to expand that political power on the basis of either personality or on the basis of being able to control the various organs of government. Ahora, también otra amenaza que veo, mucho en América Latina, pero ahora empiezo a notar que existe en los Estados Unidos, es la idea de que debe haber una figura política fuerte y dominante, una persona que sea capaz de expandir el poder político basado en su personalidad o en la manera de gestionar que puede tener varios tipos de control político. In many ways, America is unique in that regard, that they, Americans generally do not respect authority just because someone has a position in the government, whether it's president or governor. We're always questioning the legality or the acceptability of their exercise of power. O poniendo en cuestión el ejercicio del poder del gobernante. In many ways, this inoculated Americans against having caudillos, like, for example, you might have had throughout Latin America. Y esto de muchas formas había, digamos, inoculado a Estados Unidos de no caer en estos trances como los que ha caído América Latina. Y, of course, in many ways, that goes back to the development of the colonies in the United States where there was a great deal more self-sufficiency, the individual striking out on their own to make their own livelihood, whereas in many of the colonies, say, in Latin America and in the rest of the world, they came under the much greater control of the imperial or colonial powers. Y claro que yo creo que esto de muchas formas tiene que ver con la forma como se desarrollaron nuestras colonias. En nuestro caso, nuestros colonos eran más individuales. De hecho, muchos vinieron aquí para hacer su vida, buscando la libertad y la colonia había mucho individuo. Pero creo que en muchas de las colonias de América Latina y en general en el resto del mundo, estas colonias de hecho fueron creadas bajo mucho más control imperial. Y creo que esto es una razón por la que muchos países de todo el mundo no entienden por qué los americanos están tan conectados a la idea de poder ser armados como garantizado por la Segunda Amenda. Y yo creo que, por ejemplo, eso explica por qué muchos países no entienden este empecinamiento que tenemos en los estadounidenses en mantener nuestra Segunda Amenda, lo que es el derecho de portar las armas. Entonces, en muchos instantes, en el principio de la República de los americanos han de defenderse contra los ciudadanos en el caso de los británicos o otros ciudadanos o los que han tratado. Y esto en muchas instancias tiene mucho que ver con la forma en cómo comenzó la República Norteamericana. Todos tenían que tener armas, bien sea para defenderse de estos soldados británicos que eran tiránicos o defenderte de otros ciudadanos o de gente que venía a amenazarte. Entonces, esto quedó como inscrito en nuestro ADN político en lo cual no pasa con muchos otros países. Entonces, este apoyo a la Segunda Enmienda realmente es un reflejo de este individualismo norteamericano que tiene Estados Unidos en general. Entonces, creo que debería cerrar esto ahora con una apreciación que tengo por los sacrificios que muchas personas en América han hecho en el pasado que creo que en la mayoría eran una fuerza para el bien. Y entonces debo terminar haciendo una apreciación un agradecimiento que tengo por el sacrificio que mucha gente hizo por los Estados Unidos en el pasado que creo que en líneas generales resultó para el bien. Sin embargo, temo que los Estados Unidos ya está dejando de ser una fuerza del bien. como hemos notado en el pasado cercano y notaremos en el futuro cercano. Unfortunately, I think certainly since World War II we've engaged in too many misguided interventions around the world that have tarnished our reputation as a beacon of liberty. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial el país se involucró en muchas guerras e intervenciones alrededor del mundo que están poniendo en tela de juicio nuestra reputación como los guardianes de la libertad. Now, I'm on my way back to Great Barrington, Massachusetts which was the place where the Great Barrington Declaration was signed as a document that tried to end the public health tyranny that was imposed by politicians in the wake of the pandemic the recent pandemic. Ahora mismo estoy volviendo a Great Barrington en Massachusetts que fue justo al sitio en donde firmaron la declaración de Great Barrington. Este fue un documento que hicieron los ciudadanos para tratar de poner punto final a la tiranía en el área de la salud que han hecho nuestros políticos al manejar la pandemia. Entonces, también quiero que con esto vea que hay personas de buena voluntad que todavía siguen luchando por la libertad y por tratar de reabrir y darle a los ciudadanos los derechos que ya ellos merecen. Son poseedores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dirk, Chris. Ahora vamos a tener algunas preguntas, quizás algunos comentarios. Primero quisiera dar la oportunidad a quienes nos acompañan. Por el tiempo nos va a quedar un poco corto. Así que les pediría por favor sean concisos si pueden levantar la mano y hacer una pregunta ya sea quizás a Paul, al doctor Lingle o simple y sencillamente una pregunta abierta y entre todos podríamos comentar aquí. Recuerden que estamos en una tertulia, esto no es precisamente una conferencia en sentido estricto. Así que celebremos y sigamos celebrando el maravilloso 4 de julio, Día de la Independencia Norteamericana. ¿Sí, Álvaro? A ver, habilitamos tu micrófono o puedes habilitarlo tú. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí, sí? Sí, no, mi pregunta es sobre sobre cuál es el modelo de democracia que toma Estados Unidos como referencia porque tiene una relación evidentemente cercana con Francia incluso desde el punto de vista financiero pero y más allá del tema republicano el tema de la libertad individual propiamente ¿de dónde lo toma? la libertad individual en algunos casos bastante o algo diferente a los otros modelos de libertad individual de las otras naciones y el otro punto es o sea, la otra pregunta es ¿por qué se toma a ver, teniendo en cuenta que las dos primeras naciones que tuvieron libertad dentro de América son Haití y Estados Unidos? Claro, por razones diferentes evidentemente incluso el caso de la independencia de Haití tuvo repercusión hasta en la misma conformación territorial de Estados Unidos por sus consecuencias entonces ¿por qué se toma en cuenta si en los Estados Unidos como referencia y no se recuerda que también Haití estuvo fue pionera en esa área? Gracias Álvaro justo me has hecho recordar en alguna ocasión con con Paul comentábamos una novela respecto de Haití no sé si si Paul desea responder o el doctor Lingle Leonardo si puedes preguntarle lo que sí pediría es que la respuesta sea muy acotada para que podamos tener la mayor cantidad de participaciones si pueden responder en un minuto bueno trataré no solo un libro que era el siglo de las luces un libro muy interesante vale la pena revisarlo sino que justo un aniversario en los Estados Unidos me tocó dar una conferencia sobre Haití precisamente creo que fue el 2019 2018 ya no recuerdo y yendo al tema porque Haití y no lo mencioné justo cuando termino me vino Haití pero claro yo puse el punto en América Española pero es verdad Haití es el primer la primera nación de América geográficamente hablando está en América que se independiza pero hay un detalle que no solamente se independiza bueno es la noticia sino que se se independiza admirando y siguiendo la gesta norteamericana el líder el líder de esa gesta de independencia era un antiguo esclavo que vivió un tiempo en los Estados Unidos pero también vivió mucho tiempo en Francia y lleva ese discurso el libertario entre comillas a Haití y claro había un problema las colonias inglesas de Norteamérica eran prósperas en el momento de su independencia y tenían tradición de autogobierno y tenían aparte todo un esquema institucional sólido o sea los padres fundadores no van a crear un mundo nuevo van a apuntalar un mundo que ya existía ese no era el caso de Haití donde la mayoría de la población era esclava y con la independencia se liberan pero tenían el alma de esclavos y tenían las costumbres de esclavos y lo primero que hace el gobierno de cierta manera es darle una ciudadanía de cartulina o de cartón porque los va a mantener en ese esquema un esquema de control de su no de patrón a amo de patrón a esclavo ¿no? de amo a esclavo y claro en América Española eso no se dio pero también había el problema de que no eran sociedades pujantes no eran ricas que no tenían una tradición de autogobierno tenían un esquema donde no había capitalización de tradiciones republicanas para ponerlo en términos de ese nivel y las consecuencias todavía las seguimos viviendo ¿no? si quieres la otra pregunta se la hago a Chris la de donde viene el modelo que ellos copiaron ¿vale? claro claro perfecto Chris Dr. Chris ¿no? 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 the founding fathers were great scholars of of the the classics of of the discussions about governance and democracy so they were influenced by the great thinkers that preceded them si la pregunta que dice ¿de dónde salieron los padres fundadores con este modelo de democracia? el doctor Chris Lingue lo ha dicho que los padres fundadores eran estudiosos estudiaban los clásicos conocían las discusiones que habían hecho anteriormente otros pensadores sobre la democracia y sobre las formas de gobierno but I think something that's very important in terms of how the post-colonial developments occurred in the United States that might make them somewhat unique is that all the liberators whether we talk about Bolívar or Washington they were beginning with the idea of self determination but there is something that happens in the post-colonial that we see in the libertadores whether Martin Bolívar Washington is que ellos tenían sus propios ideales de lo que es la autodeterminación what happened in America is that self determination was pursued at both the macro level that is where the country would be granted self determination so they could decide their future for themselves but also it was at the micro level where the individual was granted right and liberty to pursue their future course without interference this was the second part the micro part is what's missing in many of the post colonial countries entonces en Estados Unidos se tenía la idea de la autodeterminación a nivel macro en donde el país entero podía buscar su propia determinación sin intervención externa pero también lo llevaron a un segundo nivel que es el micro en donde el individuo también tiene derecho a elegir con libertad sobre su futuro sin interferencia y esta parte micro es la que no terminaron de llegar los demás países post colonialistas muchas gracias alguna otra pregunta quizás yo tengo una estuvimos comentando antes del inicio con el doctor Lindley acerca de la situación por la cual atraviesa América Latina en estos momentos si recordamos en 1607 se establece la primera colonia la colonia de Virginia y la independencia es 169 años después en 1776 en el caso de América Latina Perú es el último país que se independiza en América del Sur ya tenemos 200 años este 28 de julio en realidad el 15 de julio cumplimos 200 años exactamente y los demás países hacia el norte y el sur del Perú se independizaron mucho antes en estos 200 años que son más que 169 la independencia no ha logrado cuajar en cuanto a los valores que se mencionaron dan origen a los Estados Unidos como bien señaló Paul esto tampoco fue muy bien comprendido por los propios actores de la segunda década del siglo 19 en América Latina pero hay un detalle próximos o testigos penosamente testigos de el cercenamiento de las libertades y derechos en los últimos años en casi toda América Latina en el documento de la declaración de independencia se señala con una claridad meridiana que no se puede tolerar la opresión y que se tiene el derecho a enfrentarla con razones con opiniones y si estas no funcionan con la fuerza y quiero plantear esto a todos los aquí presentes no estamos en un momento en el cual dada la situación y el conocimiento que hoy en día si tenemos grandes sectores de la población en América Latina no estamos en el momento de refundar de quizás levantar los principios de la declaración de independencia del 4 de julio y establecer gobiernos que respeten las libertades y derechos y tumbar aquellos gobiernos que más bien los cercenan disminuyen y destruyen esto lo dejo como una pregunta abierta es una pregunta muy larga para traducir yo diría que necesitaríamos dos cosas hombres con principios y armas y creo que carecemos de ambas no tenemos entrenamiento mi guitar Chris we have a question do you think that right now in Latin America we can implement those ideals or principles from the declaration of independence that says that we cannot longer tolerate oppression and we can even use we have the rights to use force like if we want to independent ourselves or let's say create our own country or something like that even in 21st century do you think that's something we can do I think that's the only hope for your future perhaps in some places of course the problem is the state is so strong now and your opposition is so fractured and it's going to be very difficult but the fracturing of the opposition makes it almost impossible to overturn these governments peacefully through democratic means unless you can wait 70 years as they did in Russia for the Soviet Empire to collapse a menos que quieran esperar 70 años como hicieron los rusos esperar a que el mismo sistema soviético colapse tenemos una pregunta también gracias doctor lingle gracias raúl si y gracias martín muy buenas noches saludar a paul y al doctor lingle por su exposición felicitaciones una pregunta muy concreta y específica cuál cómo entienden el tema de la noción de legalidad de estado de derecho imperio de la ley tanto en norteamérica como en américa latina acá en américa latina lo entendemos más como el estado de derecho allá en el enfoque norteamericano la tradición inglesa the rule of law qué tan importante es esta noción del imperio de la ley del estado derecho para preservar la democracia en ambos en norteamérica y en américa latina gracias yes we have another question do you think that this difference that we have between let's say the common law the british rule of law versus the latin america way of having a rule of law what do you think about that difference we have within the rule of law interpretation between us and how do you think that helps in supporting democracy well again in the end what's important is in my view the nature of political power both legal systems whether the roman law or the common law have a at their heart a capacity to protect property but the problem is the legislators or the rulers are able to circumvent that often using established instruments of democracy yes yes well in my vision personal I think the most important at the end is the nature of political political because both the right Roman and the common law britannic both have the ability to protect the private private however los legisladores las personas que hacen las leyes ellos siempre pueden darle la vuelta a esto y lo hacen todo en nombre de la democracia once again then the problem is political power not the not necessarily the the overriding legal structure entonces como yo lo veo es que el problema es el poder político no necesariamente la estructura legal que tiene bien ok tenemos otra pregunta desde república del congo nuestro querido amigo en kenwa laurent kenwa de lankif un tim tan dedicado a la defensa de la libertad y los mercados abiertos en africa nkenwa please thank you dear martin for the floor so i have i have question to those two panelists to mr paul laurent and mr dr lingua my questions my preoccupation is that mr paul what do you think about let me tell you about the situation in africa where where those where those democracies from europe and america they support our they support dictator in africa so that to protect their interests so what do you think about that situation and what do you advise to young libertarian what do they have to do to face those problems i think you gave me yes the question is for both starting by paul in africa we have a situation where the government democratic of europe and united they support and patrocinan the dictators of africa what do you 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 juventud libertarian libertarian para tratar de cambiar esto en mi caso no tengo mayor conocimiento sobre el caso africano pero puedo empatar esta situación con el tema anterior que es si es que podemos actuar en abstracto es decir se me ocurre con un grupo de amigos defender las libertades de manera lo más pura posible individualista derecho de propiedad economía abierta y global y hacemos un golpe de estado o fundamos una pequeña república el mundo de las ideas da esa posibilidad pero los padres fundadores si tuvieron alguna virtud esa virtud no se dio en el aire pertenecían a un mundo pertenecían puntualmente a una sociedad y lo maravilloso de los padres fundadores es que fueron realmente inteligencias poderosas gente muy culta muy ilustrada grandes conocedores de la historia y la teoría política que coincidieron en un momento determinado incluso llegaron a ser amigos y se conocieron desde algunos de ellos desde muy jóvenes eso es una cosa muy rara bueno eso después sirvió para esta situación pero en ninguna circunstancia se dio en abstracto no fue una ocurrencia no fue un una cuestión puramente de amigos que quisieron sacudirse del poder no son parte de situaciones si uno lee los textos de jefferson él era un partidario del esquema tal como se daba con inglaterra y no solo él john adams no era un libertario como jefferson algunos lo acusan incluso de ser pro inglés y cierta y cierta manera de cierta manera lo era llegaron a esa situación extrema de romper con la corona inglesa alexander hamilton fue acusado de espía es decir la cosa no es blanco y negro señores si no tienes un soporte de una tradición y un soporte social estamos simplemente hablando disparates no es cuestión de tener un fusil en la mano tú respondes a un esquema social y ese esquema social fue pulido intentando ser apuntalado pero terminó siendo pulido por estos hombres realmente estupendos y yo creo que esa es una situación que no se repite así nomás no puedes tener cuatro de julio ni Thomas Jefferson a cada rato ni en América del sur ni en África no es así ahora el gran legado de los padres fundadores y puntualmente de la declaración del 4 de julio es que le ofrece al mundo una gran novedad una gran idea y es que todos tenemos derechos individuales por el solo hecho de venir al mundo pero es una apuesta moral es una apuesta ética más que legal y eso va a trascender el problema es que si no tienes un soporte social va a ocurrir lo que ocurrió con Haití por disculpa me das un poco de tiempo para interpretar gracias sorry I was asking Paul to give me some time to interpret well and Kenwa Laurent to answer your question I don't have an idea of what's going on in Africa right now but I think this is related with the same issue we can act like if we want something to grab on something like if this is something abstract like a group of friends trying to join and gather and we are libertarians we're defending liberty we want open markets and open economies and yes we want to found a new republic but I mean the world of ideas gives you that option but we're talking about virtuous people founding fathers were guys who were living in a virtuous society they were virtuous people they were very smart and they were academics they learned about history and about economics and about all the thinkers before them so actually they have this coincidence that they met each other even some of them were friends since they were very young and that's very weird that's a very strange case something like like-minded people like them with virtues meet each other and do something like that so this is in no way something they planned I mean maybe they were just friends and the human circumstances of their ages and what they were living even some people say that Jefferson was pro British in the beginning and John Adams some say that he was not a libertarian that he was pro British and Hamilton actually wanted to broke with the crown so everything was not like black and white so you have the human factor there and also it's not like all of them were planning to do something like that because they were living in a social structure that was giving them all the sustenance that they needed and these guys were great men and we cannot repeat this situation it's not like we can't repeat a 4 of July or Thomas Jefferson in South America or in Africa every time we want but at least they gave us a legacy and that legacy is the idea they gave us the idea that we all have individual rights since we were born and that's a moral and ethical issue thank you so much gracias leonardo hello oh si no se dijeron algo el doctor Chris no no creo que el doctor Chris se ha desconectado me parece ok si para él no ah tradujiste la respuesta para laurel si si era para laurel correcto bien bueno si hay alguna otra pregunta o comentario no no es que yo sea quiero quiero leer una pregunta que hay que llegó por parte de los que se inscribieron que en el formulario enviaron preguntas es cómo recuperar los valores de la declaración de la independencia cómo retornar a los valores y principios de los padres fundadores en el caso claro nuestro no sería regresar sino más bien cómo plasmarlo no lo dejo allí como como pregunta abierta si alguien quiere comentar opinar si yo quiero entrar ahí yo creo que es un punto de inspiración totalmente válido pero repito esto si jugamos a entrar en abstracto yo creo que hemos tenido gente realmente disparatada con buenas ideas con buenas ideas con buenas intenciones y por no tener ese soporte social y no tener un esquema tan tan luminoso como los padres fundadores que son genios que coinciden en un momento determinado y que no inventan nada repito no inventan nada señores no inventan nada ellos apuntalan un mundo que ya existe ese mundo que admiramos tanto no está en África lo estamos viendo en Perú no tenemos ese apuntalamiento en América del Sur en América Latina Argentina tuvo una experiencia fascinante de crecimiento imitando a los Estados Unidos y en los años 30 estalla se rompe y desde hace 80 años Argentina o casi 90 está en crisis permanente cavando su tumba más que cavando su tumba cavando su retorno a la mediocridad latinoamericana porque no hay soporte entonces ese siempre será el peligro en América Latina porque venimos no de una gesta de independencia en el sentido de que defendemos algo que tenemos porque la amenaza de destruir ese mundo que tenemos esto es el vacío no nosotros vivimos en el vacío de cierta manera hemos tenido nuestros logros pero no tenemos nada parecido a lo que tenían los padres fundadores en su momento de ruptura con la corona británica hay una carta muy interesante en los escritos de Jefferson a un francés creo cuando él es embajador en París y le dice mira en mi país no hay pobres en mi país no veo yo mendigos como veo aquí por Versailles en las calles de París gente muriéndose de hambre eso no lo veo en mi país no existe en mi país la gente tiene su terreno su casa propia su trabajo su oficio entonces cómo comparar eso repito no se puede hablar en abstracto hay que agarrar carne y ahí tenemos un serio problema el gran aporte de los padres fundadores repito es una apuesta ética y es válida estamos aquí festejando este 4 de julio precisamente por eso y los escritos de Thomas de Thomas Jefferson van en esa línea él era consciente de ese aporte estamos legándole al mundo decía un ejemplo a seguir pero es un ejemplo ético repito Adam Smith por ejemplo no era muy amigo del esquema industrial tenía muchos reparos a las grandes ciudades prefería el mundo agrario ese es el hombre real sin embargo ese hombre establece lineamientos para lo que después se va a conocer como la democracia moderna pero esa democracia moderna tenía un soporte que venía labrándose de tiempo atrás y para terminar ese tiempo atrás quizás se pueda reducir en John Smith John Smith el famoso explorador inglés de comienzo del siglo el siglo XVII llega ya por 1607 a lo que hoy día es territorio de los Estados Unidos el famoso galán de Pocahontas cuando él llega se da con que no era lo que ellos inicialmente pensaban él pensaba que iban a tener una aventura similar como Cortés en México y lo dice así en su carta al rey o como Pizarro con el imperio de los Incas que iba a haber un gran imperio con mucho oro no había ni indios ni oro indios civilizados o para someter porque es tiempo un tiempo diferente al nuestro lo que había era un escenario ecológico muy adverso muy duro y lo único que quedaba era trabajar la tierra y eso es lo que le dice al rey inglés dice su majestad rey Jacobo Jacobo primero dice su majestad aquí no hay ni aztecas ni incas lo que tenemos lo que nos queda por hacer es trabajar la tierra así que envíe gente dispuesta a trabajar la tierra punto esa es la diferencia yo quisiera añadir algo allí a lo que ha dicho Paul que me parece muy interesante y esto lo he conversado con varios amigos que es que realmente la independencia norteamericana fue una reafirmación de los valores de la ilustración inglesa es decir estos hombres venían de un background como dice Paul donde habían ciertos principios que ellos sentían que se estaban violentando y de hecho la conspiración contra el rey Jorge III también estaba dentro de Inglaterra o sea no era nada más en las Américas y este espíritu conspiracionista de tabernas muy inglés había empezado desde el momento en que Enrique decidió romper con el papa porque recordemos que Inglaterra desde que se sumió en lo que fue el protestantismo total empezó una serie de conspiraciones cuando toman la cabeza del rey recuerden cuando entra Oliver Cranwell a la corona o sea siempre esto fue como una esto fue como una continuación del espíritu inglés de oponerse al rey de estar en contra de lo que estaba establecido para defender lo que lo que era la libertad individual o sea básicamente estos niños ingleses crecían escuchando historias de dragones de princesas de aventuras no esto de hecho lo dice César Vidal en uno de sus estudios de Inglaterra o sea el inglés era un aventurero un explorador era un ser libre no le gustaba estar atado de manos ¿no? y todo esta o sea todo este mejunje toda esta sanpableras resulta en la en la independencia de los Estados Unidos o sea es parte de lo que ellos eran como el carácter del del ser británico fíjense ahorita lo que pasó con el Brexit ¿no? nos queremos salir de la Unión Europea no queremos estar que nos impongan impuestos que nos impongan que recibamos árabes que nos impongan o sea siempre y y siempre han tenido estos problemas Irlanda del Norte se quiere separar de Inglaterra o sea esta es la historia y básicamente la historia de Inglaterra es una historia esto esto creo que los hijos fue Anthony Fisher la historia de nuestro país es la historia por la libertad o sea eso es lo que nosotros sabemos hacer siempre estamos peleando y siempre estamos complicándole las cosas al reino entonces creo que esto es importante ellos tenían en este momento ellos tenían una cosmovisión inglesa y venían de la ilustración inglesa en donde se crecía con este anhelo de la libertad de hecho las colonias se fundan bueno tienen dos fundaciones la primera cuando llega el Mayflower con los puritanos buscando libertad religiosa y la segunda cuando llegan los colonos a lo que llaman Jamestown la ciudad de James buscando también eran comerciantes de hecho que venían buscando libertad de los impuestos de la corona entonces de qué estamos hablando de gente que busca libertad o sea esto era simplemente una continuación de lo que ya se venía dando de lo que venía pasando que era el carácter del británico si rebelde opuesto y esta declaración de la independencia es simplemente un decálogo de los principios británicos que ellos consideraban que o sea ellos consideran que el rey había cometido una traición a sus propios principios una traición a su patria entonces eso es lo interesante vernos desde los zapatos de ellos si es realmente interesante ver la historia inglesa porque la historia inglesa con relación a lo que nos interesa que es la idea de la libertad es una libertad dada en una lucha constante contra la autoridad máxima que es el rey que es un rey que tiene un discurso que se cree hijo o enviado de Dios es un absolutista y su padre lo educa lo educa para ser un enviado del señor entonces tiene toda esa oriola y los comunes que es el parlamento reacciona contra esa postura absolutista eso que empieza a comienzos del siglo diecisiete va a abarcar todo ese siglo y a final de ese siglo vamos a tener y a mitad del camino está lo que se señala Cromwell pero antes de Cromwell tenemos la decapitación de rey Carlos I le cortan la cabeza a un rey cosa seria y a final y a final de ese siglo tenemos a nuestro amigo John Locke entonces con John Locke ya la idea de libertad no es con relación a un rey autoritario puntualmente hay algo más que eso y ya es la idea de una libertad que defiende la individualidad el proyecto propio de cada particular eso va a llegar al siglo dieciocho porque Locke va a ser un autor conocido en el siglo dieciocho no en su época en su época no era tan tan conocido por más que escriba en ese momento que tenga acción política no va a ser muy conocido va a tener un impacto posterior y ese impacto posterior se va va a dar vida a la tradición de los wiki aunque ya existía desde antes desde mediados del siglo diecisiete pero la tradición wiki liberal o que empalma con el liberalismo es la que está influida por las ideas de Locke y eso es lo que va a llegar a los padres fundadores eso es lo que va a llegar antes a David Hume a Adam Smith que simpatizaban con la gesta de independencia que es algo muy 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 importante no todos los ingleses estaban en contra de los norteamericanos y otro punto para terminar es que también que norteamérica no solamente fue poblada por ingleses no es así había era multicultural multiétnico había alemanes había belgas había flamencos había holandeses había polacos había rusos italianos y cada uno con sus costumbres con su esquema mental de la vida y sus tradiciones y convivieron e hicieron esa nación grande antes de ser independiente mientras que en América del Sur con América Latina en general América Española era muy raro encontrar un europeo que no fuera español por eso digo hay un capital de experiencias acumuladas en favor de la libertad que es la vida una dinámica de aceptar al otro ese otro en América Española no existía siempre era el mismo y no quiero abundar más bueno yo quiero agradecerles son 8 y 30 hubiera sido interesante plantear bueno en realidad es un deseo una reunión física una reunión desafiando la autoridad del Estado que pretende protegernos de nosotros mismos como dispersores de virus pero bueno la enfermedad existe el problema es cuán letal realmente sea si es que todos tuviéramos el mismo training de hace año y medio quiero dejarlo allí quiero agradecer a Paul a Leonardo al doctor que nos acompañó a que se ha conectado desde la República del Congo allá es más de medianoche así que es casi un esfuerzo heroico por escuchar a nuestra a nuestra tertulia por participar en nuestra tertulia y a los que buenamente desde Perú y Venezuela también se han conectado solo señalar un hecho fundamental como bien lo han dicho quienes han tomado la palabra hay un mundo que que se plasma en la declaración de independencia no es un documento que inicia un mundo es al revés es una experiencia recogida y plasmada ¿no? y quizás quienes todavía algo de rebeldía tienen hacia el poder y hacia el gobernante que en América Latina viene a estar representado no por un rey sino por los presidentes son nuestros sectores informales ¿no? yo creo que nuestros informales son en cierta medida o comparten en cierta medida ese espíritu de rebeldía de hacer y de lograr cosas con el esfuerzo propio en contra de la ley en contra del orden establecido ¿no? despreciados vilipendiados ninguneados por las élites intelectuales y políticas que se autoconsideran las nuevas aristocracias yo creo que el símil no es muy forzado y quizás allí podamos encontrar algo de de esperanza en ese mundo informal como un bastión de de reacción frente a a la amenaza a a nuestros derechos y libertades cuando conversé con Paul para realizar esta esta sesión él dijo algo que a mí me 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 dolió y que me duele ahora al recordarlo quizás sea la última reunión en libertad en la cual conmemoramos el 4 de julio espero que eso no sea así y quiero aprovechar esto este evento para justamente señalar cómo empezamos empezamos en la biblioteca del cirque la biblioteca de mi casa de manera clandestina oculta prácticamente recuerdo que nadie quería que las fotos se colocaran en facebook porque teníamos bueno yo no tenía miedo los algunos de los asistentes tenían miedo porque se les presentara con los colores de la bandera americana celebrando espero que ese temor no resurja espero que esa esa vergüenza indebida por la lealtad a los principios de la libertad sea definitivamente desterrada de nuestros corazones y nuestras mentes no hay nada más hermoso no hay nada más sagrado creo yo ni nada más valioso por lo cual dedicar la vida dedicar los bienes propios y los esfuerzos propios mentales y pasionales que la causa de la libertad de cada una de las personas no de un grupo no de un sector sino de cada una de las personas y eso es algo que quizás en la medida en que lo repitamos las autoridades los políticos y los candidatos a políticos tomen nota generalmente soy pesimista pero los cuatro de julio yo como que escuchando y por eso prefiero escuchar a quienes conmemoran esta ocasión me llena de esperanza así que quiero felicitarlos a todos ustedes desearles un nuevo año bajo los auspicios de la declaración de independencia en el CIR celebramos el mes de julio como el mes de la libertad Estados Unidos Francia el Perú Venezuela Argentina diversos países de América Latina tienen en el mes de julio una fecha nacional conmemorativa por la independencia o la gesta libertadora así que bienvenidos todos ustedes y los invito a que compartan el link que está de esta conferencia perdón de esta tertulia en Facebook próximamente lo vamos a colocar también en YouTube y compártanlo con sus amigos como un regalo por este mes el mes de la libertad y nuevamente de todo corazón y con toda la ilusión porque sigamos siendo libres gracias Paul gracias Leonardo gracias Saúl y muchísimas gracias doctor Christopher Lingle así como a nuestro seguidor desde más allá del Atlántico en Kenwa Lauren muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes buenas noches saludos buenas noches feliz 4 de julio feliz 4 de julio si es saludos Gracias.